Muy buenas gente, muy buenas youtube, ¿qué tal estáis? Aquí que veis 22, como siempre, bienvenidos una vez más al canal. Y aquí estamos, una vez más, en otro capi de Amnesia, el búnker. Y creo que ya estamos finiquitando ya lo que es esta aventura, ¿vale? Es un juego que, bueno, que requiere su exploración, al menos esta versión de Amnesia, y que creo que respecto a otros, Amnesia, se me hizo más largo, ¿vale? Porque, bueno, tienes que también leerte mucho lore de lo que ha pasado aquí, los diarios de los soldados caídos, ¿no? Los papeles que vamos encontrando, pues, en sitios que también están encerrados con cadenas, con candados, y que no podemos desbloquearlos, no tenemos las herramientas necesarias. Lo de siempre, compañeros, una vez más, agradecer a la gente que está aquí en el canal, ¿vale? Agradecer a la gente que, con su paciencia, ¿vale? Que me ha estado en esta aventura, que les haya gustado, así que muchísimas gracias. Y, bueno, y qué más, a la gente que ha estado también toda la vida en el canal, por supuesto, y que, periódicamente, pues, puede pasarse, pues, lo mismo. Muchas gracias también. Y, sobre todo, a la gente en general que en la plataforma se pase por aquí, pues, muchas gracias. También por su tiempo y, pues, y también, por supuesto, que se ha agradecido con lo que se tiene, aunque sea muy poco, ¿vale? Así que, muchas gracias. Bueno, compis, una cosita que se me había ocurrido, ¿vale? El logro que he consultado a un colega, ¿vale? Me dijo que también te daban un logro si ibas a la capilla a por el muñeco que le hemos tirado en el otro capítulo al bicho, ¿vale? Que te daban otro. Pero, claro, no lo sé, ¿vale? No sé si hacerlo. Pero, gente, voy a hacer un corte. De momento, no voy a... Por si pasa algo y tengo que repetir y repetir, pues, de momento, hasta que no estemos en la zona de la capilla, pues, hago un corte, voy por mi cuenta, no hay nada más que explorar aquí, salvo que la bestia me salga, pero, a ver, gente, no es una sorpresa, ¿vale? No es algo que ya en los gameplays de ahora, pues, vaya a sorprenderos, porque ya sabemos lo que hay. La bestia está muy activa aquí en el mantenimiento, en lo de la prisión y en el arsenal veremos, que no lo sé. Así que, compis, vamos a ello. ¡Uy! ¿Qué pasa? Y, por supuesto, estuvimos mucho tiempo sin el generador encendido. Lo he encendido para lo que se necesitaba. La sala de comunicaciones fue la última vez que lo encendí, pues, por el tema que necesitábamos electricidad y también, por supuesto, para la prisión, para la celda del preso, que necesitábamos las tizallas, pero para otra cosa mucho no lo he encendido, el generador. Pero, ¿qué vamos? Vale, compis, vamos a darle aquí a esto. ¿Vale? Y, compañeros, me voy camino a la capilla, ¿vale? Mantenimiento, volvemos a la pisadilla y cuando esté por ahí, pues, volvemos, ¿vale? Así que, un pequeño... Vale, voy a esperar a la explosión por si no me veis. Un pequeño corte. Madre, se va a desmoronar este búnker. Vale, lo he dicho, compis. Un pequeño corte y volvemos ahora. Vale, gente, pues ya hemos llegado por la entrada que hemos desbloqueado. Estoy en mantenimiento en la zona de la capilla. Vamos a comprobar si es verdad eso. Este es el cuarto de combustible, pero, bueno, no necesito ninguna más. Vamos a la capilla de nuevo. Vale, aquí solo hay trapos y poca cosa más. Espera. Por si viniera... Vamos a poner eso ahí. Este es un palo. Vale. Vale. Vale, también puede venir por aquí. Vale. Vamos a comprobarlo. Vale. Esta es la... El... Qué susto, me acaba de dar la bomba esa. A ver, en teoría dice que lo ha puesto por aquí. Míralo aquí. Míralo aquí, está ahí el conejo. Míralo aquí. Lo ha vuelto a poner aquí, tío. A ver, vamos a... Tenemos que tirar una cosa de estas. Gas. Vale, la vamos a tirar aquí. Y ahora cogemos. Vale. Lo hemos cogido de nuevo. Uy, acabo de oír el sonido de un logro. Vale, pues ya está. Es eso. ¿Y qué pasa si lo tiramos? Bueno, no sé, tíos. Uy, acabo de tirar la granada y no sé dónde está. Sí, está ahí metida. Vale, pues compis, no sé. Vámonos. Ahora ya vamos directamente al arsenal, compis. Desde aquí. Madre, que lo parió. Está aquí. Está aquí. Mira que está aquí dentro, tío. Está aquí dentro, tío. Se va, se va. Vamos, compi, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No huyas. No huyas. Vas por el mismo camino que yo, eh. ¿A dónde vas? ¿Por qué corres? Ven aquí, hombre. ¿Pero ahora quién es el que se esconde? Ya, cabrón. Vale, vámonos. Vámonos, compis. No me voy a perder el tiempo. Pero bueno, compis, tuve que matarle. Digo, matarle. Tuve que... Salimos ya de aquí. Fue un poco más fácil. Ostras, ahora no me acuerdo del camino. Espérate. Sí. Vale, vamos por aquí. No sé cuántas balas me escopeta. Cuidado que vuelve. Cuidado que vuelve. Cabronazo, tío. Vale, compis. Es que no sé cuánto me queda de escopeta. No sé cuánto me queda. Vale, tenemos esto otra vez. ¿Qué hacemos? ¿Se lo volvemos a tirar a ver qué pasa? ¿Total? Vamos a guardar, sí. Vamos a ver si sale otra vez. Venga. Guardado, ¿eh? Vamos a comprobar si sale de nuevo. Ahora, señor, compis. Tenemos ya el código. Lo que pasa es que es que, tío, esto... A ver si viene. Ven aquí, compi. Creo que aquí esto no va a venir. Ahí viene. Bueno, si viene, que no lo sé. Vale, solo puede salir de un sitio. Puede salir de por aquí. Y de por aquí, me parece. Sí, de aquí también puede salir, pero no tengo explosivo o el barril. Vale. Otra, eso de gas. ¿Qué ha sido eso, tío? Espera. Está por aquí. Le tuve que pegar un disparo... Por culpa de la gracieta, ¿eh? De ese me logro. Código del arsenal. 7, 8, 5, 8. Vamos allá. Acaba de salir, acaba de salir. Espera, espera, espera. Está aquí dentro. Está aquí dentro, creo, ¿eh? Sí. Vamos, que lo voy a tener aquí dentro también. Está claro. Sí, está aquí dentro. Vale, parece que hay combustible. Sí, está ahí al fondo. No se le ve, pero está ahí al fondo. Le estoy oyendo. Vale, se ha ido. Se ha ido. Siete. Está aquí. Va a salir, va a salir, va a salir, va a salir. Toma. Ahí sí pica. No pica. Ahí, ahí. No, no pica. Vale, compis. Pues nada, no ha servido de nada, ¿vale? Le hemos tirado el conejo y como visteis, pues... Nos ha atacado. Pensé que lo iba a volver a coger y llevárselo a la capilla para darnos un respiro. Pero no, compis, no. ¿Vale? Así que, bueno, lo... Lo hemos... Lo hemos quitado el alimentario. He cogido una venda más, pues por si acaso. Y nada, volvemos, compis. Vamos a guardar. Y vamos a... Directamente al arsenal. Nada, que me veo... Pegando escopetazos a este bicho. No es mal que teníamos grabado. Como siempre. Vale. Y como estábamos en la puerta, que ya sabemos el código, vamos a quitar de aquí esto. Lo vamos a quitar de aquí. Porque el cabrito nos salió de aquí. Acordaros. Vale. Por si acaso nos vuelve otra vez. Vale, sale ahí. Es que es... Madre mía, vaya... Vaya porquería de... Te lo digo en serio. Vamos. Vale, por si acaso se le ocurre salir de aquí otra vez. Vale. A ver, quito ahí, por favor. El barril. Vale. Debería valer. Aquí era 7, 8, 5, 8. Vale. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a meterlo. Sí que está ahí dentro. Lo estoy oyendo, lo estoy oyendo. 5, 8. La tía es que está aquí dentro. Mira, mira, mira. Estoy viendo. ¿A que sale por aquí ahora? Que lo he desbloqueado, tío. Sí, 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 sí. Vale, cabronazo. ¡Pasa, colega! Será cabrón, tío. ¿Cómo lo sabía? Es que... Este... Este... Que asqueroso, tío. Vale, nos queda solo una. ¿Has bloqueado aquí algo? Una bengala. Una bengala. Ojito, que vuelve. Ojito, que vuelve. Vale, esto es un laberinto, eh. Sí, sí. Mira, mira. Vale, ¿qué vamos a tirar aquí? Una de las ventas. Pues venga, tiramos otra de las ventas. Y cogemos el alad... ¡No, espérate! ¡No! Uf, vale. Compis. Voy a encender el generador. Es que, a ver. Sé que es una tontería, tíos, pero... No sé cuánto me quedará de... Vamos a encender el generador. No sé cuánto me queda de escopeta, tío. Pero de pistola no me queda nada. Vamos ahí. Lo siento, eh. Sé que es un encoñazo, pero, gente, es la única manera de quitarme el astre. La única manera. ¿Cómo sé cuántas balas me quedan, tío? No sé. A ver si no tengo balas, al final. Con toda esta broma, tío. Vale. Bueno, aquí tenemos algo. Vale. No sé lo que nos quedará aquí de esto, pero... Vamos a sacarlo. Venga, vamos a encenderlo. Dale. Venga, sincroniza. Guay. Venga. Vamos a coger. Y esto. Ahora vamos. Venga. Vamos ahora... A lo grande. Venga. Aún tenemos... Esto está haciendo un tío perfecto. Venga, rápido, rápido. Si sale, se dará con esto. A ver si que tendremos un respiro, pero... Como nos salga de aquí dentro, estamos jodidos, tío. Maldito bicho. Vale, aquí que pueda haber, tío. Vamos a ver. Tiene que estar aquí, eh. Tiene que estar aquí. Lo que sea que necesitemos. Tiene que ser enorme la señal, eh. Uy, ratas. Ratas. Oh, colega. No puede ser. No puede ser. Echamos el generador. Y resulta que esto era para ratas, tío. No. Ay, 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 ay. O es que no podemos pasar, que tampoco lo sé. Nada, gente, soy tonto. Soy tonto. Soy tonto. He gastado todo lo del... O sea, el combustible. Y no podemos ahora rociar a las ratas. O sea, tenemos que disparar aquí. Y va a venir la bestia. Va a venir otra vez. Es que va a venir otra vez, tío. Va a venir otra vez. Y aquí me parece que no tenemos combustible. Va a venir otra vez. Esto no sé qué es. Aquí hay de todo, tío. Es que no sé qué se ha cargado este bicho cuando estuvo aquí dentro, es verdad. Vale. Sí. Oh, sí. Tenemos. Vale. Vale, sale de aquí también. ¿Qué es esto? No sé. Vale. Tenemos una granada para tirarle. Combustible. Guay. ¿Y tenemos bengala por casualidad? No tenemos bengala, tío. Tenemos un corte de molotó. Joder, con lo que me haría faltar una bengala. Ah, bueno, sí, la tenemos. La tenemos aquí mismo. Pero necesitamos tirar una de estas. Sí. Vale. Un segundo. Está, ¿dónde está la bengala? Estaba aquí al entrar. Estaba en una de estas. Aquí. Sí. Creo que es así, ¿eh? Vale, compis. Vale. 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 Vale, guay. Guay. Fenomenal. Ah, tío. Tenemos que hacer que venga para acá. No hay otra. Si sale por la puerta y nos ve, fantástico. Pero venga, hombre, que no me queda ya tiempo, tío. Y estaría al fondo. Venga, hombre. Es que cabrón. Va a venir, va a venir, ¿eh? Venga. Aquí. Aquí, el campeón. A ver si tropiezo con ella. Venga. No. ¿Ha salido? No. Está aquí. Qué cabrón el CP. Está aquí, tío. No me fastidies. Va a salir. Va a salir. Va a salir. Joder. Vale. Ahora con esto deberíamos ya... Lanzar. Vale. Vale. Eh... Vale. Voy a llevar esto, tío Leber Trapo Vale, lo hemos quemado, ¿no? Dios, mierda Me cago en la leche, tío Es que te lo digo en serio, tío, te lo digo en serio Es muy cansino este bicho No puede ser Ven aquí, vamos Nada, tíos, en cuanto a eso me voy a grabar, tío Me voy a grabar ahora Qué narices Me voy a grabar ahora Ya tenemos grabado, compi Si me mata, pues solo tengo que hacer un corte Y luego aparece donde estamos nosotros Para ver dónde está Está ahí Hola, compi, ya puedo salir Nada, tío, es que es horrible, es horrible lo de este bicho Es horrible, horrible, tío Es súper grande el arsenal Y tienes esta cosa aquí, pues Normal Claro, es que sale de aquí El cabrito de él sale de aquí Sale este agujero Y no tenemos otro más de escursivos, tío Es que la única manera La única manera es Sí, efectivamente Hostia Sí Dale, 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 dale Vamos Venga Perdonad Vale Vale Eh, vale Ah, mira No hace falta, ¿no? No hace falta de... No, vale, vale Uy, amigo Pero por aquí tenemos agujero Por aquí tenemos agujero Puede aparecer por aquí también Eh, vale Vale Esto es para salir, digo yo Vamos a ver Oh Vale, granada Y combustible De momento el combustible lo dejo ahí La granada ya la llevo Este, esto es grande, eh Y esto lo puedo dejar por si el bicho viene Utilizarlo Para que tropiece con las propias trampas de aquí Bueno, si es que viene Que no lo sé Esto es gas Esto es para esconderme Vale Corre Ahora resulta que no puedo pasar Chachi No sé si es para detonar esto Sal 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 Abichejo, sal ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? No Vale Vale Puedo pasar Ahora se va a cambiar Creo que se cambie aquí Está ahí Qué cabronazo, tío Venga, venga Sal, sal Guau ¿Y esto? ¿Para qué es? ¿Para una puerta? Guau, tío ¿Por qué no sale? Es rarísimo, tío Vamos a llevar esto No Mierda Mierda Vamos Sí Adentro Le he tirado gas Pero, compis Es que no tengo más cosas ya La próxima es una granada Que ya no tengo Que no se anda andará Hostia, compañero Esto es enorme El maldito arsenal este Es enorme Enorme, tío Pensé que era un nada Un arsenal de nada También puede salir por aquí Bueno, la que tenemos liada Maldito bicho, tío Vale, espera Espera No, no No está todo perdido Si el bicho ahora sabe Que estamos aquí Pues le tengo esto preparado Ala Ahí está Ala Ya puede salir A ver qué pasa Bueno, bueno, compis Lo que se puede preparar aquí Es que necesito munición, tío Sobre todo de pistola Vamos a ver Yo creo que de aquí no hay nada más ¿O qué? No, no, no Aquí creo No sé No puedo aquí ya, tío A no ser que El barril sea para destrozar esto La estantería Que no lo sé Es que no tengo ni idea, tíos O a ti ¿Te habrá alguna manera De seguir, eh? ¿O de aquí? No, no creo que Que la dinamita Vuele esto, ¿no? Uy Ah, mía, pues por aquí Quepo, tío Sí Por aquí Quepo Mira Por aquí Quepo Sí Pero No puedo No puedo por aquí Mirar Por aquí sí Quepo Pero no Me cachis la mar Joder, tío Y como narices pasó Saltando Saltando por aquí Ah, sí Vale, vale, vale Guay, guay Ahí viene Ahí viene Cuidado Cuidado que ahí viene A ver si sale por el Por donde el El barril ¿Hola? Vamos a ver No sé Aquí hay un Aquí hay cosas, eh ¿Esto es una granada? Sí Es una granada A ver si la podemos usar Para él, tío Vale Por si viene Vale, vale, vale Vale, vale Vale, capullo de él Tiene aquí un agujero Pero no tenemos aquí Un barril a mano, ¿no? Vale, compañero Eh, vale Tiene que estar ahí dentro Vale Por suerte No, no tenemos No tenemos La Una piedra grande Para Ya sabéis No la tenemos, ¿no? Es que me parece Que la he quitado Vale Creo que no tenemos Es la piedra grande Para levantar Y ahora no puedo Volver atrás Es que no puedo O sí Sí Puedo volver atrás, ¿no? Sí Lo que pasa Es que no sé ¿Dónde la he dejado? Está aquí Está aquí Venga Bueno, si es que Es esta, ¿eh? No sé Vamos, hombre Tengo que Tengo que sueltar esto, tío Es que es increíble Va Me dejaste Vale Increíble, compi Vale, venga De momento De momento la bestia No nos está Vale Vale Venga Vamos Eh, no Era aquí Vamos Eh, dale Cuidado Cuidado con los ruidos Mierda Ahí viene Ahí viene Joder Si es que, tío Tengo una mala ¿A qué me encuentra? Con la mala suerte que tengo Nada No tengo nada más, tío Bueno, tengo el corte de Molotov Venga, vete ya Por Dios Cuidado, cuidado Que entra Cuidado que entra Espera, espera, espera Por si acaso Este no me pillas Vale Venga, vete ya, hombre ¿Qué ha hecho? ¿Se ha cargado algo? Esta puerta no tiene cerrojo, ¿no? No sé si tiene cerrojo esa puerta No sé si tiene cerrojo esa puerta No, sí, aquí, sí, aquí Venga Venga, entra ya en el túnel, tío Ves que no hay nada Es que No te empezarás por casualidad con la trampa de la granada Por un casual Es que vamos, tío No, no tiene No, no tiene Esto no tiene pestillo, tío Granada de gas Bueno Me puede servir Puede servir Espérate, espérate Ahora Ahora se topa con ella Bien, bien, bien Vale Corre, corre Corre Y es que además Se ha apagado el generador, compis Vale, guay No hay siquiera ni munición Fantástico Fantástico Es que Vale, compis Lo tenemos Vale, tenemos A más combustible Que no sé pa' qué Pero vamos a coger Tenemos una más de esto Sí Voy a coger el combustible Porque para algo Vale, aquí está Aquí está Vale Ya lo tenemos Ya está, compis Nos vamos Lo que no sé Si se puede salir directamente Es de aquí Eso es lo que no sé No No podemos salir Desde aquí directamente Qué faina Pues nada, compis De eso se trata Ahí La habitación está Tito bicho Mira, mira, mira Mira, mira, mira Sí Vale, por lo menos Tengo una bala más No Perdón Pistola Es que va a volver, gente Va a volver Necesito Al menos tener Dos balas de pistola O la escopeta Pero voy a llevar La pistola Que tengo más Vale Trozo de carne ¿Para qué? Ah, bueno Para ratas Pero ya las ratas No tiene sentido Vale Me parece Estos son trapos Que no voy a Vale O nada Nos piramos, compis Vale Ha tropezado con la Una cosa por aquí Ah, guay Espera Mira, mira Sí, sí, sí Nos ha abierto el camino Todo Fenomenal Y ya no es tan fenomenal A ver si la podemos atraer Aquí Aquí Vamos a hacersela Otra vez Venga Tarda este poco En volver ¿Eh? Mira aquí, hombre Tarda este poco Tornela Mira aquí Tornela Trenela Tornela Vale Tornela Tornela ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Esta! ¡Vamos! 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 ¡Cruzala! ¡Cruzala! ¡Cojones! Vale, estoy atrapado Estoy atrapado, tío Se me acabó el... ¡Joder! ¡Tú vas! ¡Vistora! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Ay! ¡Joder! ¡Vamos! Bueno, 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 lo que se ha liado Encima me tragué ya la bomba, tío Yo pensé que era otra ¡Vamos! No me acuerdo el camino ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Vale Ya puedes venir Venga, ya puedes venir ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Vale, compis, lo tenemos Encima se acabó el generador La energía Vale Guay Lo tenemos, tíos Lo hemos hecho Vale Vale Lo que no sé Vale Vale Vamos a rellenar al menos esto Vale Y esto Bueno, no sé si necesitaremos rellenarlo más veces Pero yo creo que no, ¿eh? Vale Necesitamos otra vez Vale, ya tenemos todo esto, tío Es que fenomenal Sí Vale, compis Ahora vamos Ah... Es que tenemos un montón de cosas Vamos a tomarnos Una de estas Llevamos dos más Con esto serán tres huecos Porque lo vamos a colocar ahora Así que perfecto Ahora como tenemos el tema Bueno, estamos un poco heridos No es para tanto Estamos un poco heridos Pero creo que no es para tanto Venga Vamos a colocar ya Lo que nos queda, compis Yo creo que esto ya Llega a su fin, ¿eh? Hostia Es que este último tramo Compañero Vale Vamos allá ¿Dónde hay que ocuparlo ahí? Será aquí Sí Vamos Sí Vale Ahora vamos Vamos Adelante Nos vamos, tíos Progreso guarda Vale Sonó aquí una musiquita Progreso guarda Anda Anda, a ver si me he caído para abajo Vale ¡Hala! Vaya leña que me acabo de meter Vaya tonto que soy, tío Vamos a curarnos Ahora sí Es que soy tonto, tío Vale Tenía que haberme De haberlo sabido Me llevaba más botiquines Y esas cosas, tío Pero es que no tengo más ¿Hola? ¿Para dónde lleva esto? No, aquí ya me puede estar Gasolina Que aquí ya no me va a hacer falta Venga, siga aquí El puto bicho siga aquí, compi No fastidies No puede ser No puede ser Lo estoy oyendo por los túneles, tío No puede ser No tengo granada Solo tengo el corte molotov, tío Joder Es que de haberlo sabido Macho, me cogería granadas Y de todo Perdón Jo Vamos Vamos Y esto, tío Vale Vale, por aquí no puedo cruzar No puedo saltar Van un segundo, eh, compis Y dale con la botella vacía, tío Y dale con la botella vacía Granada Una granada sí puedo Vale Me parece que el bicho este va a andar por aquí Ando por saco, eh Combustible No fastidies 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 El bicho... tenemos que esquivarlo, tío. Vale, va para allá. ¿Tiene que haber algún truco para...? A no ser que le podamos dar. Vale, guay. No podemos... Pero tío... ¿Pero qué narices? Este bicho no... Vale, mía. Nada, tío. ¿Qué listo es? El momento que... Nah. ¡Hostia! Pero, pero... Imposible, tío. ¿Qué pones? ¿Qué pones? Eso. Vale, tío. Vale, tío. Que viene por el otro lado, tío. Nada, tío Es que aquí no hay nada que hacer Hostia, va para allá, va para allá Nada, no podemos salir Vale, compis, pues vamos Ahora que nos ha eliminado y tenemos un punto de control Ahora sí podemos coger granadas Vamos a coger granadas, todo lo que podamos Vale No sé si dejar algo Mechero, esto Ya necesitamos el generador Ya no necesitamos Así que un botequín Yo creo que ya más no necesito Vale, compis Vamos 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 Vale Vamos allá Nos ponemos por aquí Vamos sin cerrar la tía No Joder Una broma Una broma Siga ahí, tío ¡Ostras! ¡Ostras! Toma ¡Corre! 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 Vale Vale, compis Perdonad que os corte el rollo Pero me quedaba Me quedaba solo una bala Una bala a la escopeta La última, tíos Es que me parece que era ese el único camino Para acabar con él Cuando se quedaba colgado Cuando se quedaba colgado Porque si no Me daba que se subía para arriba otra vez Y solo me quedaba una bala compis Ahí está el tema Ahí está el tema Cargarse a la bestia, tío Ahí estaba Puente de madera Las granadas Que menos mal que cogimos granadas Porque si no Estamos estudiados, gente Vale, lo siento Vamos a continuar Ah, dios Venga, me han pillado los alemanes No fastidies ¿Pero qué es esto? Vale, gente No sé de qué va esto, tíos Es que no sabía Pero compañeros Me... Me ha dejado Vaya final No sé Creo que a lo mejor No sé si los alemanes nos pillaron Pero bueno Lo importante es que hemos salido Así que bueno, compis Lo dicho Pues nada más ¿Vale? Nada más Como os decían Siempre en el juego En cada capítulo A mí esta amnesia No me parece una amnesia ¿Vale? Ya lo he dicho No tiene su esencia Al menos la esencia Que todos conocemos Que yo conozco Por lo menos yo En mi opinión Porque bueno Jugar el primer amnesia Siempre es el primer amnesia Porque te quedas siempre aquí Fue la novedad Fue la novedad De Frisional Games Para mí siempre ese será La amnesia De siempre Y su esencia Estar en un castillo Que nos persigan Esas cosas Del primero Y que siempre te ciñes A una misión ¿No? O sea Avanzas, avanzas, avanzas Con los puzzles Pero vas avanzando Aquí es diferente Aquí tienes que volver Al mismo sitio Para guardar Tienes que leer Notas de un sitio Volver a otro sitio Se basa siempre En el mismo lugar En un búnker ¿Vale? Y puede que para eso Que no sea para todo el mundo Este juego Tiene de amnesia Las mecánicas Las mecánicas Los puzzles Pero bueno Eso al menos Lo que yo considero malo Porque esto no lo considero Amnesia Lo bueno El continuo sufrimiento Agobio Tensión De tener siempre A este bicho detrás Y sobre todo Lo peor Lo peor En cuanto a sus mecánicas Fue lo de la linterna La linterna Andar tirando 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 No puede ser Me da igual Me da igual Que sea una linterna De esos tiempos De la primera guerra mundial Que funcionara A base de tal No tíos No A ver Puede haber mil maneras De ver una linterna Yo que sé Antorchas con mechero Tío Que te den ya directamente Un mechero Y tú vayas prendiendo Pues Un trapo Y vas así Con una antorcha O algo Algo tío Pero es que no Una linterna cutre De cuerda Y además que hace ruido Hace ruido cada dos por tres Y a tres a la bestia Tío Y bueno gente Quede decirle además He apartado técnico Sonoro Fantástico Maravilloso Así que bueno compis Lo de siempre Muchas gracias Repito como siempre Por vuestra paciencia Por gastar un poco De vuestra tiempo En ver cada uno De los vídeos De la serie Muchísimas gracias Y como siempre Un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Y nos vemos En próximas aventuras Aquí En el canal Nada más compis Gracias Gracias ¡Gracias!